Este viernes te invitamos a que te sumes al canto por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Bandula, las niños y niños de casa en concierto desde el teatro Ocampo. Transmisión en vivo, en el marco del Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, Nos Mueve la Paz. Conoce cómo desde la música también se fomente promueve los derechos de las niñas y los niños. Bandula, las niñas y niños del Centro de Asistencia Social para Adolescentes en Concierto. Viernes 22 de abril, 17 horas, Canal 49, el canal de Morelos.